Se tienen que juntar todos los astros del mundo, ¿no? Bueno, y estar ahí, ¿no? En el momento preciso, ¿no? Desde luego el chaval se la ha currado, ¿eh? Un 8% se agradece, ¿eh, amigos? Se agradece un 8 de tirón. Bueno, ¿qué pasa, máquinas? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año 2 de enero de 2024! ¿Quién lo iba a decir ya, eh? Que llegamos al 2024. Yo hago una pregunta que veo mucho en los memes de Instagram. Es decir que hace ya cuatro años que pasamos la pandemia, ¿eh? Y parece que fue ayer cuando todavía llevamos con mascarillas, ¿eh? ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Desde la pandemia que parece que el tiempo pasa, no sé a vosotros. Pasa como a otra velocidad, no lo sé, ¿eh? Para mí pasa todavía más rápido. Bueno, ¿qué decir, gente? Un saludito a toda esta comunidad que siempre me acompañáis los lunes aquí reaccionando en directo. Y hoy vengo con tres vídeos, tres vídeos ya preparaditos. Ya sabéis que siempre me los preparo antes de hacer estos directos. Y ya dos de ellos venían preparados de la semana pasada. Que los aparté porque quise hacer un poquito de salseo con nuestro querido y amadísimo Sensei. Y bueno, a pesar de que ha habido un poquito más de salseo, ha habido un poquito más de salseo. Yo creo que todavía no está la cosa suficientemente cocida como para atraerlo a la comunidad y comentarlo. Así que he preferido coger tres vídeos de estrategias para que podamos empezar el año ahí, cogiendo fuerzas, cogiendo buen trading, buenas entradas. Y gente, este 2024, quiero que me lo dejéis aquí en los comentarios. Este 2024 tiene que ser nuestro. Cuando digo nuestro es ni del mercado, ni de los market makers, de nadie más que nuestro. ¿De quién? De los pura sangre. Los que estamos aquí somos pura sangre. Nada de ponis. No ponis. Ponis no, ¿eh? Ponis no. Como lo del becario. Ponis no, ¿eh? Así que gente, este año tenemos que ser máximos pura sangre. Así que empezamos con los directos. Vamos a ver alguna de las estrategias. Y hoy vengo con, bueno, una entrevista bastante cortita. Once minutitos. Once minutitos. Yo creo que es bastante digerible. Como bien sabéis, es el canal de Trading Nudes. Trading Nudes. Bueno, Trading Nudes. Trading Nudes, ¿no? Trading Nudes. Nudes sería como cacahuete, ¿no? Trading Cacahuete o algo así, me parece. Ya sabéis que es un canal bastante grande, con 168.000 suscriptores. Ya hemos visto algunos vídeos. Suelen hacer entrevistas. Y en este caso, entrevistan a un trader, Abdu Salem, si no me equivoco. Se llama Abdu Salem. Y opera con los Fair Value Gaps. De hecho, yo tengo que decir, y también me gustaría... ¡Gracias por la sub, Chumbix! ¡Chumbix! Gracias por esa sub. Y el legionario aquí del DAX dice, ¡Viva Axi Select! ¡Viva la madre que te parió! ¡Feliz año nuevo! ¡Sí, señor! ¡Viva la madre que nos parió a todos! Gente, tengo que decir que cada día opero menos... Cada día opero menos con Order Blocks. O sea, prácticamente yo los Order Blocks solo los utilizo para apoyarme en algún stop loss. Prácticamente para nada más. De hecho, cada vez estoy operando más con Fair Value Gaps y con liquidez. De los Previous Day, Previous Week y los Previous Month. Fair Value Gaps, liquidez y me apoyo en algún Order Block que queda entre medio de estas cosas para colocar más el stop loss que no la entrada. Ya lo digo. Así que pronto, pronto van a haber bastantes cambios en mi trading. De hecho, cada día va evolucionando a más. No me enrollo más. Vamos a ver la estrategia de Fair Value Gaps. A ver si podemos sacar chicha de todo esto. Dadme un segundito. Vamos a poner los subtítulos, que si no, no nos enteramos de nada. Traducir al armenio, gente. ¿Ponemos armenio? No, mi rey, no. Ponemos español, que si no, no nos enteramos. Bueno, gente, antes de empezar, aprendí un montón con tus vídeos de YouTube. Gracias, Chumbix. Entre más simple, mejor. Sí, señor Kang. Y Chumbix nos dice, muchas gracias por toda la información que brindas. De nada, Chumbix. Yo, la verdad, son cosas que yo voy aprendiendo con el tiempo. Y por qué no, si a mí me ha servido, compartirlo. Ya ves tú, así me gano unos likes, unas visitas, unas visualizaciones. Gano un dinerito en YouTube. Tampoco es gran cosa lo que se gana. Pero bueno, mira, oye, para salir con la novia por ahí a cenar o para salir a dar una vueltecita, pues perfecto. Empezamos, vamos allá. Y no, 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 no. Pero en mi prop firm capital versus mi personal capital, Abduu, trades here in the house, all the way over there in Canada. We've just done an amazing podcast. Please go and check it out. There is a link under the video. But don't do it just yet because he's about to break down his 8% winning trade on a price chart for you and explain how it's all done. So welcome back to the show. Thanks for having me. I kind of just want to share this page, show how it is we look at the market and kind of just explain the thought process to what led to the entry, the management and all that fun stuff. So let's get into it. Brilliant. Our sponsor Blue Guardian is the only prop firm that gives their traders a tool to protect them from hitting their max daily loss and over trading. It's super simple to use. Just set the Guardian Protector each day from your dashboard. Did you also know that they've just released an unlimited time evaluation with a zero trading days requirement, giving you plenty of time to hit their low 8% and 4% targets, making it super fast to get funded. Plus it's cheaper than the 40-day time limit evaluation. Check out the link and coupon in the description to get 10% off your next Blue Guardian evaluation. So I wanted to break down a trade that I took relatively recently for just a bit of over 8% on EuroCat short and walk you through the final process and everything. I kind of came with it. So I had two main value areas marked on, which was this one and this one over here, being the main ones on the daily. Hola a todos traders. Os recuerdo que ya tenéis disponible en las descripciones de cada vídeo acceso directo a las listas de reproducción con los mejores cursos de trading totalmente gratuitos. Además, recuerda compartirlo con todos tus amigos. Puede ser que a alguien le interese, iniciarse en el mundo del trading o quieras compartir material de alta calidad. Suscríbete, dale like, comparte y no te olvides de comentar este vídeo. Me ayudará muchísimo para posicionarme en mejores posiciones dentro de YouTube. Muchas gracias. Gráfico diario en el EuroCat, por si no lo veis. While also keeping in check of to what's actually likely to happen. So what I liked about this because at the time of the trade it was the daily candle closed on this one over here, which this type of candle isn't... Ya la veo. Ya veo la operación. Ya veo la operación. Ya la veo. Qué buena, qué buena. Es que en diario, en diario, en diario es donde hay que operar, gente. En diario es donde se ve la chicha de verdad. Hacia donde se va el precio. Timeframes pequeños para hacer entradas. Usually my most favorite because a lot of times there's almost like one more day within it where it just goes either to the same range or so kind of like actually over here, right? You can kind of see that over there. You kind of get this... These kind of high tests that goes just a bit more above it and then it commits. So usually this type of daily candle to me kind of... Es que... In the back of my mind. La estoy viendo ahora y la estoy viendo clarísima, eh. No sé si os pasa... No sé si os pasa lo mismo. Yo estoy viendo la entrada. No sé si la veis vosotros. Yo la veo. Yo la veo ya. Donde la he hecho. Y es que la estoy viendo clarísima, tío. La estoy viendo clarísima. Ahora, eh. Ahora, claro. Cuando estás en vivo y en directo ya no la ves tan clara. I don't kind of know. All right, maybe there's one more day, so to speak, before the market is ready to commit. But the 4R actually makes it a bit more clear on this one, which is a bit of a subtle detail, but... I like that this wick over here went completely... I think that's exactly right. Completely through the value area, which is important because think of any stops that might have been around these levels. Even in this value area over here, right? Yo liquidi no gain, gente. The 22-pick wick, chances are it has wiped most orders, right? What's also nice about this is we actually kind of have this internal structure, so we actually look at where we broke out, too. It broke out within this... Esas líneas diagonales de regalo. Te las pone de regalo, gente. Después de la liquidez, te regalo estas líneas diagonales. You want to call it like three-touch expanding pattern, so to speak, where a lot of times it's more of understanding where liquidity will be like almost swept before it kind of comes back in. So what I like about this, that even though this is such an unconventional four-hour high test, again, I say unconventional because majority of times you don't usually get this super long-legged high test, right? A lot of those times, those ones will almost fill itself, so to speak. So I did like that it stayed within the structure and we got all that, so it was cool on that. So far, we kind of follow the time frame. We've completely hit this value area. We know this is the next value area, but this is too far to worry about at this point in time because it's 82 pips away. So as an invalidation criteria, this is actually pretty clear. Now on the one hour, this was cool because we can kind of see the details a bit more clearly and actually be a bit more grand. Oh, I'm seeing the entry, but every time frame that goes down, I see it more clear. What a great deal. You learn all the price action leading up to it. So this is actually very clear because this is a very typical type of reversal price action. I'll give you the trend lines. With a liquid drink, I'll give you three lines of trend. Let's go, guys. So you'll see this descent, gets back up to here and then this would be the minimum area in which we would take it with this restructure. But what was nice is this part, when it came up through the last leg, hit both this part and this part. So it actually cleared all the volume above those levels. So that was actually pretty cool from that point of view. And I like that on the one hour, we actually already had the full one hour reach. So this was actually very important because you see it on the 15 minutes, you can see this is full body price action, right? So when we kind of take it back a couple of time frames going back to even and you think, does this actually have, where are we at? Does this actually have a reason to come back up? You know, if there's any value areas that... La clave está en las líneas de tendencia, amigos. Ni liquidez, ni order blocks. Esas líneas de tendencia, de regalo, son lo que marcaron la diferencia, chicos. Weren't filled, so to speak, any wicks that need to be filling. It's actually not true. A lot of them were actually fulfilled from that area. That's right. So getting in here now, this actually becomes really interesting because now we can see the value areas, if we split it correctly, it's a one, two, three, and then we also have this one, two, three coming into this area, which this in itself is... Los tres toquecitos mágicos. Tres toques y caigo. Almost like the three drives that kind of... What's it called? El toquecito. Washes away the orders in a reversed structure, right? So there are times where I'd be a lot more patient if I'm going to enter a value area because it's not just enter anywhere in the top above. You have to know when to cut your stop loss, when to position, and what to exactly see with which structures, right? So this was cool because entering on something like this should at the very least get us over here, which is what we refer to as the 90% rule. Now, if I put my order up at this time, I just want to explain my entry. Where is it? It's this. So I actually saw this because this was going into swaps. So swaps was here. This is swaps right here. So this was waiting for it to see how this forms. Now I'm going to actually take a five minute and chill on this one. I'll stay on a second. It's because similar to the structure over here, I was seeing this as our middle section. So this is actually really cool because this became the middle section to this structure. I'll give you four more tendencias. I'll give you four lines of extra tendencias. Why do you mark so many tendencias? It's not an invalid entry. I was just kind of waiting for a bit more to see how I developed at that point time because I tend to not want to rush five minute entries, especially when it's out of session, meaning this was now during the start of Asian session, which is not really a time when you'll see your cat, but as a rule of thumb, I'll always prioritize technicals over sessions, but when the sessions aren't super clear, that is when I'll wait for more clarity in the other session between the times the momentum candles I'm starting to just people value versus actual deliberate price action in the first session. So seeing this as the middle section here, so this was the middle section there, and what was nice about this is I kind of saw this as the tiny little reversal over here. And this is important because expandings can act as well for continuations and reversals. So given the fact that it came from an impulse, this could have continued back up. So that's why I actually didn't take the entry over here, because this could have been continued like a drive like that, but because the reality is it fully retraced back in, then I was seeing this as almost the 1-2 into the 1-2-3 over here. I gave it a 15 pip stop loss, technically speaking, but with a lot of prop firms, they just don't have the best filling orders and a bit of slippage and all that. So I'd rather be safe than sorry in a lot of these prop firms. So now in terms of management, well and truly, there was a couple of things to be aware of, which was, this was the day before NFP, and the reality is this is kind of where you would expect majority of the, you know, for it to have a deeper rebound, depending on how we got there, with minor levels over here. So I actually kind of had that on the back of my mind. I was looking at these areas of what we had said is there's a very high likelihood we would get to here, which we did, and we actually blew past it. So once we got a blue I was running about 5%, I had locked in about three and a bit. Muy buena, muy buena. But I was looking to potentially manually close and the big reason was the next day was actually NFP. And NFP, again, I don't usually worry about news and stuff, if you want to get a free account that is totally gratis. Well, you can get to AXYSELECT. AXYSELECT is the broker AXYSELECT where you can use one of the best brokers that has multiple regulations and has the best conditions of the market both in spreads and in commissions. In addition, you can be part of AXYSELECT where you can get even a million dollars from a million dollars fondeado totalmente gratis. Para ello, deberás pasar distintas fases en las cuales se te va a solicitar que realices un porcentaje de rentabilidad con un máximo de drawdown y unos días mínimos de operativa. Si consigues superar cada una de las fases, poco a poco irás avanzando y te irán financiando con mayor capital hasta llegar a un millón de dólares con un reparto del 90% de los beneficios. Para apuntarte solo debes hacer una cosa que es abrir cuenta a través de este enlace, realizar un depósito de 650 dólares y ya podrás participar en el programa de AXYSELECT. Te recuerdo que ese capital lo estás depositando en un broker, por lo tanto, podrás retirar tus beneficios de tu operativa desde el primer día. ¿A qué esperas? Apúntate al programa de AXYSELECT y empieza a fondearte de forma totalmente gratis. Es un 5.9, ¿no? Por ahí. 0,60% arreglando el 0,10. Yo creo que fue el 1%, ¿no? Chicos, ¿vosotros qué creéis? ¿Vosotros preferís esperar un muy buen trade el tiempo que sea necesario y sacarosla? Sacarosla, me refiero a sacarosla, ¿eh? Y hacer el helicóptero haciendo un 1,8 o preferís ir tradeando e ir promediando? O sea, gano una de 1,3, pierdo 1,1, gano otra de 1,3, pierdo 2 de 1,1. ¿Qué preferís? ¿Sois más del day trading o paciencia hasta que me dé el pelotazo gordo? Hombre, pelotazos de estos tú tradeando. Yo también, ¿eh? Yo, porque al final tarde o temprano enganchas alguna de estas, ¿eh? Alguna de estas y cuando te conoces a ti mismo, al final sabes de lo que eres capaz y sabes que y sabes tu porcentaje de ganancia, de pérdida y sabes que de una forma u otra lo vas a sacar. De estas, de estas se sacan. Lo que pasa que se tienen que juntar todos los astros del mundo, ¿no? Bueno, y estar ahí, ¿no? En el momento preciso, De luego el chaval se la ha currado, ¿eh? Un 8% se agradece, amigos, se agradece un 8 del tirón. Una vez que completamente rompimos, no quería dar un poco innecesario profit, así que es como la decisión de cuánto de esto puedo mezclar de aquí a aquí, porque la forma que lo vi fue, es que voy a cerrar esta posición antes de un FB, así que tienes que decidir en algún lugar donde no te permitas tu griezo a caer en de lo que es que eres capaz de salir de. así que, así que, mirando a eso, ¿verdad? Nos volvimos a través de esto y en ese momento me lo he cerrado un poco detrás aquí, una vez esa caza completamente se acercó a la entrada claramente hubiera sido aquí, en la flipzone, esta de aquí, Breaker, retoma el breaker, flip zone, abajo. No tengo ninguna duda, es algo que yo hubiera operado seguro. Así que creo que estaba aquí, en este punto, en este punto, salió por eso, por aquí. Obviamente, acabó bajando, pero fue una de esas preguntas de, porque no tuvimos corrección por el camino, es decir, que era realmente la única corrección que hubiera. Ahora, yo te digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa con este trade. Tú entras aquí, tiras para abajo, y tú dices, venga, va, que vas a por este bajo de aquí, ¿no? Tenía tres bajos, ¿no? Uno, dos, tres, ¿verdad? Y dices, no, no, yo voy a por este. Y tú ves que, ¿no? Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Bueno, unas cuantas. Es que cae, 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 y de repente te hace este retroceso, pero bestia, ¿sabes? De un velote, ¡fuu! Que se te come la mitad del profit, la mitad del profit que tenías tú ya asegurado, ya lo tenías aquí, a puntito de darte el take profit. Y de repente se te gira a mitad, a mitad de la ganancia que tenías. A mí peor, break even, break even. Eso es una putada, ¿eh? Es una putada, dices, guau, que medalla y tal. Claro, tú no la quitas, pero dices, para lo que le queda, no la quito, no la quito, ¿no? Y te hace esto de repente, tú tan tranquilo, tan tranquilo, ¿no? Tú estás ahí aguantando la zona, estás aquí, y de repente ves que el precio te hace en una vela, ¿eh? Pa, uff, te coge un, de tejiñas, dices por aquí, te coge un dolor de vientre, de dices, guau, 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 guau. Sí, eso va a ser la mejor forma. Sí, eso va a ser la mejor forma. Sí, eso va a ser la risa de todo. Se hubiera aguantado hasta ahí el 14%. Por más, mira, por más, por más que tú estés convencido que se tiene que ir de la buy side tras el side, tú llevas un 8% de la cuenta y dices, recojo, recojo ya. Recojo ya. O sea, ya es tarde. Ya estoy tardando. Pero lo cierro todo, no dejo ni una flauta. ¿Sabes? Me lo acabo todo, ¿sabes? Como el buffet libre arraso con todo, pues con todo. Yo no, ¿eh? Yo me lo cierro todo. Al 8%. Todo el que viene, y dos meses. Depende la cuenta. Pocacuenta, eh, si cuentas para arriba, ya un 8% es mucho, eh. En un tren. Así que espero que ustedes disfruten el breakdown de este trade. Honestamente, un muy bonito trade todo el camino y espero que han tomado buenas lecciones para ayudar en el trading. Nos vemos en la próxima. Bye. Hemos aprendido. Bueno, la verdad, de hecho, bueno, esperad un momentito, vamos a dar nuestro like y nuestro agua. Pues son, por supuesto, gente, creadores de contenido, su like y su agua son como mínimo. Bueno, cracks, ¿qué os ha parecido? Eh, yo la tenía, la operación es bastante clara. Eh, buy side, una buy side, punto. Una buy side, pues debía ser una semanal o una mensual. Buy side, el precio, toma liquidez. Eh, ineficiencia bestia. Además, en diario lo veías muy claro. Y en diario lo podías ver como luego retrocedía y te vas hasta la sell side. Operación muy clara, pero todo, para mí, eh, personalmente, eh, todas esas líneas de tendencia, cuñas, triples, toques y todo eso, me sobra. Me sobra. Simplemente, como me decía el Day un día en la comunidad, dice, luego viene el poll, te traza una línea y te hace la entrada, ¿sabes? Pero es verdad, dices, el secreto no es la línea, es saber dónde va esa línea. Es saber dónde va esa línea, la exacta, ese es el secreto para acertarla. De hecho, bueno, tampoco ha explicado gran cosa de Fair Value Gaps, ¿no? Hablaba del título de ineficiencias, de Fair Value Gaps. Tampoco ha hablado más, ha hablado más de canales paralelos y demás. Sí que lo de la liquidity lo ha dicho claro. Tenía dos zonas, la primera y la segunda. De la primera a la segunda iban 80 pips. Si se iba a la segunda, pues dudo que haya fuera una toma de liquidez, seguramente fuera un cambio de la estructura. El corte comercial termina en un minuto 24. Madre mía, cómo dura esta publicidad. Yo no sé cómo quitar la publicidad de Twitch. Bueno, sigo. Ya sería mucho, ya sería un cambio de estructura, así que me la jugué en esta entrada. Muy buena entrada. Ya lo sabéis, canal de Trading Nudes siempre hace buenas entrevistas a traders. En este caso nos ha venido una entrevista de un chaval que se ha hecho una operación con un 8%, en una sola operación. Ojalá le hiciéramos, con una al mes, yo te la firmo, ¿eh? Una al mes así de estas, una. Yo, si te me dices, ¿por qué prefieres operar? ¿Todos los días una operación de estas al mes y te sale un 1-8? Yo te lo firmo, el 1-8. Pero te lo firmo 100 millones de veces, ¿eh? Así que, gente, buen canal, buen vídeo, no está nada mal. Me confirma la forma de trabajar en la que yo trabajo. Así que, like y vamos con el siguiente vídeo. ¡Gracias!